Do you need me? Do you want it? Do you need me? Se puede ganar de R7, pero no son los favoritos. Todavía vivos, todavía vivos. Se llevan el punto y se llevan la victoria. Los jugadores de azul. Cuéntame todos, ¿qué tenemos? Tenemos Gigi a favor de azul. Ojalá de R7 ganamos su última. Ya son varios los que lo han hecho y no lo he podido. La base, se les cae el rancho. Contos llega a Sol y recibe mucho castigo. José de Odo lo agarra. Último golpe. Y ahí está el destello ofensivo. Un gran llamado a Dios de la Forja. Correrá por el carril central. Hace contra el mundo. Les gastan los destellos a todos los jugadores de azules para derribar el segundo inhibidor. Y creo que esto va a ser el fin. Creemos que también le debemos mucho a nuestra fanaticada y que obviamente sí vamos a respetar el hecho de que nos tomen como favoritos y vamos a ir por todo.